hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los chain por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas eur m el euro digital que funciona españa noticia de enero del 2023 ha sido elegido una fintech española para comenzar las pruebas del nuevo token enero 2023 vale esto llegó es parecido a us de coin el el token del euro digital será el euro m vale las las normas de las pruebas enero 2023 en el digital se podrán emitir 10 euros por participante en la prueba mona y es la fintech española que va a ponerlo en marcha para darse de alta el número de teléfono móvil luego ya estás controlado 57 millones de usuarios potenciales una de dualidad la identidad del usuario mediante una prueba de vídeo y audio o sea caíce a lo bestia se puede cargar el monedero con 10 euros la moneda estable regulada en la unión europea y respaldada por bonos sostenibles del tesoro público luego el euro digital estará respaldado por bonos sostenibles lo tiene todo o sea cuidado va a ser súper pija y también por euros reales a la boda de cada uno digital estará en una cuenta de bbba y caixa o sea tendrá bancos detrás y nadie podrá especular o hacerse rico está claro vale porque es el euro token de negro siempre que va a dar a un euro pero se le da para facilitar los envíos de dinero de forma instantánea utilizando la plucha de cero ni polio bien a la voz de los bancos pues ya está vale pues aquí lo tenemos claro entonces ahora ya tras exactamente 20 más de 22 meses 22 meses o 19 meses 21 meses la establecó en el me pasó todas las pruebas del sandbox regulatorio del banco de españa ha completado las pruebas del sandbox regulatorio del banco de españa para bajo la supervisión antes de ambos regulatorios de españa bajo la supervisión del banco de españa esto es estable con demone y cultivo culminó las pruebas 21 meses fijaos es un proyecto 21 meses para sacarlo adelante nosotros en tres lo hemos sacado adelante este proyecto busca cambiar los pagos digital con un toque vinculado al euro vale la establecóis ha completado su fase de pruebas en el sandbox regulatorio de españa supervisada por el banco de españa la secretaría general del tesoro y financiación internacional envíos a través del toque en comparidad 1 euro frente al euro las pruebas comenzaron en enero de 2024 porque en enero de 23 se eligió y empezó en 2024 las pruebas se centraron en la funcionalidad básica emisión y registro de los toques seguro m hasta transferencia y reembolso controlado los cuatro meses de evaluación se han realizado también estabilidad y capacidad de la plataforma bajo diferentes cargas operativas sin intervención de brocha en pública ni proveedores externos perfecto el CEO destacó el papel transformador bueno es una establecóis como otra cualquiera el euro m representa un avance significativo hacia la modernización de pagos que va a decir el hombre si es el dueño este proyecto permitirá explorar nuevas formas de interacciones con el dinero contribuir al desarrollo contribuir a construir al sistema financiero del futuro money para optimizar la arquitectura de red antes de su lanzamiento al mercado cumplir con los estándares establecidos en mica de la unión europea bueno lógico este regulamento exige que las entidades que emitan monedas digitales conté con la licencia de dinero electrónico perfecto para facilitar la implementación esta es mal que la compañía está compensación es para establecer alianzas estratégicas con instituciones financieras reguladas o sea que no me reguló yo me regulan otros que paso está estamos preparando de acuerdo es con una de las principales estable coires del mundo por capitalización pues imagino que será us de us de coin o us de te esta colaboración podría ayudarnos a expandir euro en el mercado europeo vale pues ya está la otra acción es gestionar directamente una licencia n para operar eur m de manera autónoma ha pasado las pruebas pero además tiene que hacer cumplir la regulación vaya follón usos potenciales yo creo que esto al final y o la ayudan o desaparece porque tantas cosas tienes que cumplir tanta regulación tienes que cumplir que al final es imposible o sea eso es lo te gastas más de lo que vas a recaudar podría tener diversas aplicaciones de la transformación digital de los pagos más allá de las pruebas posibles usos requieren evaluaciones de la posibilidad de transferencias programadas pagos digitalizados y porrateados salarios las empresas podrían crear monedores digitales para sus empleados lo que permitiría el pago de bonificaciones en tiempo realmente si está más automatizado si quieres un sistema con todo blockchain pues puedes hacer lo que quieras flexibilidad y rapidez a las operaciones financieras consolidando a eur m como una herramienta clave del mercado a ver demasiado complicado o sea todo esto te vas al mundo fuera de la regulación es mucho más sencillo pero bueno eur m ya de enero de dos mil veintitrés que fue elegida para el sandbox ahora ya han pasado las pruebas han pasado veintiún meses cuando estará en el mercado ni puñetera idea aún puede tener futuro podría si no tuviera que pasar tantas pruebas y tantas cumplimientos en fin pero bueno de momento a tenemos un estable coin que ha culminado las pruebas de samples regulatorio ahora falta mica y lo que te rondaré moreno un abrazo y hasta siempre